Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Necaxa. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al equipo de Necaxa. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es martes, martesito de fútbol, y en esta ocasión el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, le toca visitar al Necaxa, en partido correspondiente a la jornada número 9, jornada que se jugará entre semana. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este martes, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando, y por nada se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, los dirigidos por Fernando Gago, vienen de visitar al equipo de Mazatlán la jornada pasada. Amigos, en esta ocasión el equipo del Guadalajara, vaya que empezó bastante bien, empezó ganando 2 a 0, pero al final lamentablemente les terminaron por empatar, y al final el marcador terminó 2 a 2, terminando por dividir puntos. Así es señores, el equipo del Guadalajara dejó ir esa victoria que ya la tenía en la bolsa, pero ahora contra Necaxa buscará sorprender y buscará sacar los 3 puntos. Necaxa por su parte, los rayos vienen de empatar ante el Querétaro, quedando 1 a 1. En la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara, en la séptima posición con 12 puntos, mientras que los rayos Necaxa se encuentran en la octava posición, con un puntito menos con 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del Necaxa son transmitidos por la señal de TuDN, esto quiere decir que este partido única y exclusivamente se podrá ver por el canal de TuDN. También, si tú cuentas con la aplicación de VIX, ahí lo podrás estar viendo totalmente en vivo. Tristemente, este partido únicamente se verá por el canal de TuDN y por la aplicación de VIX, ya que no será transmitido por televisión abierta. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Adiós.